Preocupado, así se encuentra el señor Abel Antonio Cetuaín, quien hace un llamado de atención a las autoridades competentes tras la nota de un árbol que representaría un peligro para las viviendas y las cuerdas en alta y baja tensión, ubicadas en el sector. La situación es que es difícil sacar una licencia porque hay que conservar la naturaleza. Fregamos y fregamos con la hierna mía que ya abuela consiguió la licencia y hace 10 meses y esta es la hora que no... y ahí dos infraestructuras, más de una vez ya me cansé, fui ocho veces, nunca encontré al arquitecto Oscar. Después me dio una secretaria, hablé con la ingeniera Jaqueline, Caterina, algo así, nunca estaba tampoco. Y por cosas del destino me encontré Oscar por allá en una urbanización y me saludé, le comenté, le dije, no, es que esos son precios urbanos, le dije, no señores, esos son precios de ferrocarril a 3 metros de la línea férrea. ¿Y quién firmó eso? Le dije, a Di Romero. Dijo, no, pues acá dice una cosa y acá nosotros resolvemos otra, folclóricamente. Entonces, están esperando que de pronto se caiga ese palo y es una tragedia, aquí están las líneas de alta, de baja, hay cables de teléfono, de parabólica, transita del ferrobús, transita la gasolina, la motocarreta, gente a pie que guía para Cuatro Bocas. Cetuaín habló sobre la afectación que tuvo lugar hace más de una semana, cuando un vendaval generó la caída de parte de las ramas sobre la línea peatonal y ferroviaria. Y que ya hubo una tormenta, se vino una rama al suelo, ahí está la constancia de que todavía hay ramas ahí. Y no sé qué estarán esperando o con quién hay que hablar o será meterle una tutela porque ya es demasiado, mano. Bueno, esta autorización está firmada por el ingeniero Di Romero, que ahorita creo que es el secretario del interior. Le he hecho como cinco viajes para decir por intermedio de él, no, no ha sido posible encontrarme con él. Esa es la licencia que está pedida el 10 de enero, o sea que hace ocho meses, el día que estuvieron ahí en Los Almendros estalando un, podando un bambú, que ahí no hay redes de alta, hablé con un señor Johnson, que es el coordinador. Me dio llamo para allá ahora que tenemos la canasta aquí, esta es la hora que, pero ahí tuvieron que ir, pero no, hacen caso omiso de las cosas, entonces yo no sé si Herácaro Di Romero no, la firma de él no sirve o qué es lo que está pasando. Finalmente, la comunidad del sector aseguró las afectaciones que podrían incurrir si el árbol no está al lado y se precipita. Cuando los niños van, matan un poco de peladitas de una vez y el que va allá de una vez lo es despichado. El carro motor pasa a las cinco de la mañana, eso va afectando. Los carromotores del acuadrillo y los trabajadores, todo eso es cuánto hace que aquí el vecino está haciendo las vueltas para tumbar el árbol y no. Desde Enlace Noticias buscaremos respuesta por parte de autoridades competentes sobre esta situación.